El mango del envase de jabón es oro y pocas personas conocen su valor. Casi todos los envases plásticos de gran tamaño traen consigo esta empuñadura o mango que ayuda a sostenerlos mejor, y que muchas personas tiran junto con el envase cuando se acaba el producto. Pero ya no lo volverás a hacer, porque el día de hoy te mostraré diversos usos que puedes darle a esta parte de los envases, y que te ayudarán a resolver problemas que seguramente tienes en tu casa. Lo primero que deberás hacer es sacar el mango del envase. Esto es muy fácil, solo presiona el mango hacia arriba, y luego saca los engranajes uno por uno con ayuda de una tijera. Hecho esto, te mostraré cómo usarlo en casa. Número 1. Si alguna vez te has quejado de tener un guardarropas muy pequeño, presta atención. Si el guardarropas se llenó y quieres abrir un poco más de espacio, puedes utilizar este mango. Solo coloca el mango en medio de la percha de la ropa, y luego pon encima la ropa. Puedes colocar hasta varias piezas en una misma percha. Número 2. Es común que los estropajos de la cocina se queden húmedos después de usarlo. Esto se debe a que los guardamos de forma incorrecta y estos no pueden escurrirse como debieran. Para evitar esto, solo coloca este mango en el grifo de la cocina, y tendrás un lugar perfecto para escurrir los estropajos. Número 3. Si pasas tiempo en la cocina, debes saber que hay ocasiones en donde no sabemos dónde colocar algunos utensilios como cucharones y toallas. Si no tienes cabetas suficientes en la cocina, puedes utilizar el mango para esto. Coloca un poco de pegamento y cuelga en los azulejos de la cocina. Te ayudará a secar los utensilios de cocina y te servirá para colocar las toallas que no tienen lugar. Al lavarnos las manos, solemos colocar el jabón encima del lavadero, donde la humedad crea una capa que es incómoda de quitar. Para evitar esto, podemos utilizar el mango. Me gustaría saber desde dónde nos ves para así enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para José Antonio Ortega desde la República Dominicana. Solo debemos pegarlo y funcionará como jabonera para escurrirlo mejor.